Fíjese que la semana pasada se dio a conocer una información, bueno, fue visible para quienes pasaron por allá, pero luego la autoridad mandó un comunicado de prensa hablando de que se está cayendo a pedazos el monumento de la historia de México. No me digas. Sí, pues por el paso del tiempo, como ocurre en muchas viviendas, se sopla la varilla y se empieza... a caer, ¿no? Y es lo que está ocurriendo con el monumento a la historia de México. A ver si Daniel alcanza a poner las imágenes. Sí, las imágenes. A ver. Yo acabo de pasar por allí y ya está cordonada la zona, ¿eh? Ahí está, vean, ahí cómo está quedando. Y bueno, y lo toco porque, aprovechando la presencia de Jorge González, porque él participó en la construcción de este monumento. Él fue asesor del artista cubano que modeló este monumento, Jorge González. Así es, este monumento fue inaugurado por el presidente José López Portillo. En marzo de 1981, el último año y el último mes y los últimos días de la gestión del entonces presidente municipal Felipe Amaro Santana. Hay que recordar que los informes de los presidentes municipales eran el 10 de abril. Sí. Todos tenían que rendir su informe ese día y el gobernador en turno tenía que hacer circo, maroma y teatro para asistir a estos informes. El informe del gobernador era el 26 de marzo. Entonces, fue a principios de marzo del 81, antes del informe, del último informe de, no, de uno de los informes de Jesús Martínez Ross, que se inauguró este monumento que llevó aproximadamente dos años. Su construcción fue obra del escultor y pintor cubano José de Larra, autor también del monumento a José Martí, que está en la avenida Cobá, allí a la entrada de la zona hotelera frente al edificio, frente a las oficinas de Fonatur. Ese fue el primero que se inauguró en Cancún en 1978 y se mantiene bien. Fíjense que hace, creo que 12 años, viajé yo a La Habana en compañía de unos amigos. Era Chacho el presidente municipal. Entonces, estamos hablando del 2004, creo, del 2004, porque García Servidea terminó su gestión en el 2005. Sí, en el 2005. Viajé a La Habana con unos amigos, con la encomienda, llevamos una carta de García Servidea a José de Larra, para que viniera a restaurar este monumento, a ver cómo estaba, porque los monumentos, no solamente ni los de bronce, pueden permanecer así, ahí se va, pero hay que darles mantenimiento. Y más los que están hechos con cemento, con este, en fin, como un caso. Pero qué bueno que les están dando mantenimiento, ¿no? O sea, qué bueno que les están dando mantenimiento. Además, es algo que se tiene que hacer de manera permanente. Bueno, después de este, Pepe de Larra no pudo venir, dijo que venía. Viajamos a La Habana en agosto, hace 16 años, en agosto. Y él dijo que tenía compromisos, pero que venía en diciembre. Nos dio una carta para García Servidea, que en diciembre venía. Bueno, desgraciadamente, él falleció en octubre y ya no pudo venir. En octubre de este año, del 2004, y ya no pudo venir. Y pues nadie le dio mantenimiento a ese monumento hasta ahora, que ya son evidentes las grietas y todo, pues se le está dando. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen, ¿no? Qué bueno, ojalá que aquí en Cancún, pues es el colegio de ingenieros, de arquitectos, hay magníficos restauradores también. Ojalá que se pida la colaboración de ellos para que este monumento, que es uno de los símbolos de la ciudad, pues siga en pie y siga representando lo que somos, porque es el monumento de la cultura de México, es la historia de México. Ojalá que sí, que continúen con nuestros trabajos, y es lo que tendrían que hacer con todos los monumentos que son representativos e históricos, y que no se dejen en la decadencia. Siempre hay que mantener. Yo digo que todos esos espacios que tenemos, además de los monumentos, los espacios representativos de Cancún, siempre deberían de estar en muy buenas condiciones, porque finalmente son parte de la imagen de la ciudad que tenemos, y creo que es una buena imagen a la vista también de quienes nos visitan, y desde luego de quienes vivimos aquí, ¿no? O sea, es bonito cuando llegas a tu ciudad y ves que está todo funcionando, que está todo en buenas condiciones, porque se nota que las autoridades le ponen ganas para mantener esos monumentos y estos espacios en perfecto estado, ¿no? Es una buena imagen al destino. Y, bueno.